¡Ay! ¡Ay, Amino! Señores, hagan algo, se está muriendo un hombre, llamen a alguien que sepa curar el dolor, que da el desengaño de una traición. Sí, está tirado en el suelo, no ven, se está desangrando, se está ahogando en el llanto, como un cobarde, que alguien se apiade de él. Debe haber un remedio para el mal de amor, no lo dejen morir, porque ese hombre soy yo. Tengo el alma y el cuerpo destrozado, caí en la trampa de haberme enamorado, me está matando el desamor, porque ese hombre soy yo. Tengo en el beso clavado un cuchillo, si no andan pronto me muero, ay, les pido, hagan algo por mí, sáquenme de aquí, porque ese hombre soy yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¿Dónde están los amigos de ese hombre que sufre y se arrastra en el suelo como un perro sin dueño? No aparece un cristiano que le tienda la mano y le dé un consuelo. Ay, sí, ha bebido bastante, ya nadie le respeta, ahora es solo un borracho, pero nadie comprende que eres un ser humano que está pagando muy caro, porque ese hombre soy yo. Soy yo. Tengo el alma y el cuerpo destrozado, caí en la trampa de haberme enamorado, me está matando el desamor, porque ese hombre soy yo. Soy yo. Soy yo. Ay, Dios mío. Soy yo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Diosito lindo, yo te pido, ay, que me mande un cristiano que me ayude en el peligro. Soy yo. Soy yo. Esa mujer me engañó. Soy yo. De este pesado se burló. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Me a mí me enviar. Soy yo. Me a mí. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Hoy,uno me envió mucho el aprendizaje de create problemas de la película. Ahora, encksi erzählt, no quieran queária lo dici. Te amo coquera para przedstawicer en el estamo 1. Laайт de esta es convincing. La finance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.